El alcalde distrital de Chicama, Julio Pérez Cabrera, participó de la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares Internos de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega. Los estudiantes se sintieron complacidos con la presencia de la autoridad distrital. Buenos días, siempre pidiendo al señor que nos acompañe para que podamos nosotros realizar una buena gestión, que nos dé voluntad y fuerza y criterio para ello. Saludar a los profesores de tan digna institución educativa inca Garcilaso de la Vega, saludar a los profesores, saludar a nuestra banda de música, a los alumnos, que es importante, parte fundamental del deporte. Y la esperanza para nuestro chiclín. Por ello, nuestra gestión municipal estará centrada con las instituciones, con asociaciones, con equipos de fútbol, para poder incentivar el deporte. Ya tenemos, poco a poco, logrando que la gente nuevamente logre insertarse en el deporte, como es el box, aquí en el coliseo de Chiclín. Sabemos muy bien que el deporte en Chiclín siempre ha traído largos a este pueblo, pero no hemos sabido compensar a nuestros deportistas. De ahora en adelante tenemos que valorarlo, tenemos que darle el sitio que le corresponde. Por este campeonato, estas olimpiadas internas de la institución educativa inca Garcilaso de la Vega, se está realizando con coordinación con los profesores, directivos, para que esto salga bien. Y ustedes jóvenes tengan un futuro, un futuro para mejorar sus vidas, que tengan progreso. Y de parte de nuestra municipalidad vamos a aportar lo que creamos conveniente para que esto salga bien. Por lo tanto, declaro inaugurado estas olimpiadas internas de la institución educativa inca Garcilaso de la Vega. El burgomaestre instó a los menores a mantener la práctica del deporte y manifestó que seguirá apoyando a las disciplinas deportivas del distrito.